Hoy estamos, se vayan corriendo, ¿verdad? Voy a estar con... ¿No está? Vos alistá ahí la cámara, alistá la cámara. Lo decía, ahorita es el viento que te lo va a estar apagando. Es mentira que está. Ahí está, ahí está, ahí está. Te dejaste para atrás, hermano. Para atrás, para atrás, para atrás. Te recordás anoche, mamá. Ay, ya me golpearon aquí, hermano. Vení, mamá. Vení, mamá. Ya de noche, ¿verdad? Estoy quedando en la cerveja. Y quedó quieta, tío. Las cervejas quedó. Ven. Sí.